Hola, hola, soy Padre Adam, aquí consintiéndome con un helado en la plaza de la ciudad. Todos, obviamente, miren la iglesia, aquí enfrente, está la iglesia. Está hermosísima, los edificios en esta ciudad, así se ven. Me compré este, costó 3 dólares, bien mucho. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo único malo de todo esto es que estoy andando acá solito, sin mi abuelita. La vida pronto se acaba, vamos a terminar muertos, como este pichón. Miren, ya terminó su vida. Y la vida de nosotros también se va a terminar. Así que, ustedes disfruten cada segundo. Solamente escoge un tiempecito durante el día donde te vas a preocupar y lo demás a vivir la vida. Qué rico. Ya mi abuelita no puede andar conmigo. Ya tengo que andar aquí solito caminando. Normalmente, ella andaría conmigo. Es el 2 de junio y está un poquito frío. Pero ya en julio va a estar mejor. Aquí hay como 2 o 3 meses solamente donde el clima se pone un poquito caliente. Por eso la gente come helados. Estoy disfrutando este helado. Porque hablé por teléfono con mi abuelita y me dijo que me pare yo en una tienda a comprarle helado. Que se le antoja. Aunque tiene diabetes. Pero tiene ya 90 años. ¿Cuándo la voy a consentir? ¿Ah? Miren qué bonita esta iglesia. Es una basílica. No más que está cerrada. Porque hay muchos ladrones y todo. Y no la abren solamente cuando hay misa. Pero miren. Tiene más de mil años. ¿Se imaginan? Tiene más de mil años esta iglesia. Y es una basílica. No fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Sólo que los protestantes cristianos después de la reforma. Convirtieron esta iglesia en iglesia cristiana. Y sacaron todo de adentro que no les gustó. Entonces no se ve como original. Porque tenía cosas como diferentes papas y cosas que los protestantes no creen. Y pues destruyeron eso. Pero ahorita ya es católica. Porque estas áreas cuando se volvieron polacas. Pues no había protestantes. Entonces volvió. Pero las estatuas no destruyeron. Porque. Que los protestantes originales como Martín Lutero. Ellos creían en imágenes y todo esto. Miren. Wow. Increíble, ¿no? No más que. Está cerrada. Miren a Cristo. Los testigos de Jehová nos tiran mucho. Porque ellos no creen en la cruz. Ellos creen que Cristo fue crucificado en un palo. Según porque algo leyeron en la Biblia. Que dice palo. Obviamente fue la cruz. Pero ellos dicen. Si tu papá se hubiese muerto. En un accidente automovilístico. ¿Te colgarías ese automóvil? Bueno. Nosotros no celebramos la cruz como arma de muerte. Sino un arma de amor. Que por la cruz. Tenemos vida. Que Cristo tanto nos amó. Tanto nos amó Dios. Que dio su vida por nosotros. Eso es lo que celebramos. Que la cruz es un símbolo de amor. No de muerte. Bueno. Y aquí venden diferentes cositas. Alrededor. De la iglesia. Como helado y todo. La tienen cerrada. ¿Por qué? Pues hay muchos ladrones. Bueno. Suscríbanse a mi YouTube. Voy a terminar mi helado. Dios los bendiga. Si. Si. La.